Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero ni me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De sus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, así, así Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero ni me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De sus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, así, así Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, así, así Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, así, así Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, así, así